Hola, soy Angélica Frías de acá del merendero Juguetes Perdido del asentamiento Castro. Nosotros tenemos este merendero hace ya 7 años y hacemos como un montón de actividades. Les cuento rapidito, el merendero empezó como la necesidad de tener un espacio físico y armamos unos con pales de nylon. Después nos propusimos nosotros mismos poderlo armar de un mejor material y bueno, lo tenemos ahora de ladrillo, de cemento y bien hecho. Después hicimos una pequeña ampliación para desarrollar todas las actividades que tenemos. Teníamos hace mucho tiempo el merendero de lunes a viernes, todos los días. Era un espacio de contención para los chicos y adolescentes con problemáticas y adicciones. Siempre fue un merendero general para toda la familia, niño, adolescente, papá y mamá. Nunca fue solo para niños y bueno, era la problemática y la realidad de las necesidades del barrio. Así que el espacio estaba abierto para eso. Hacíamos comida tres veces a la semana, que venían y comían en el merendero. Después nos tocó una pandemia que era claro que la mayoría de los vecinos no tenían mucho trabajo. Así que la hora de hacer la comida era hacer muchísima más y ya era mucha gente más la que venía a buscar. Tuvimos suerte de que teníamos como varias donaciones. Entonces lo pudimos sostener siempre y realmente era muy necesario porque se sumaron casi todas las familias del barrio a venir a comer al merendero. Entre esos teníamos actividad que todavía algunas las tenemos. Apuescolar, tenemos murga, fútbol, muchas actividades. Pero la realidad es que desde diciembre a hoy prácticamente no tenemos mercadería o la que tenemos muy poca. Creo que la economía del país en general está mal porque tampoco tenemos muchas donaciones. Así que tratamos de sostener pequeños espacios que tenemos y en ese momento que se llena tanto de niños poder dar la merienda. Porque vienen a buscar realmente, vienen a hacer las actividades, los chicos se prenden mucho, aparte el merendero es propio de ellos, pero realmente vienen a buscar una taza de leche o algo para comer. Así que tratamos de dar las donaciones o amasar o las cosas muy importantes en esos momentos cuando tenemos alguna actividad importante. Bueno, realmente el problema del barrio todo es habitacional. Para mí habría que haber una reubicación para toda la familia porque creo que en donde vivimos no estamos como, no vivimos bien porque todo se llueve, las casas se inundan y así las calles. En un tiempo estaban los programas de mi pieza, de mi baño y fueron beneficiarios varios vecinos, lo cual el equipo de acá de construcción del barrio y del merendero, que son varios hombres, ayudaban a construir las casas y todas esas cosas, lo hacíamos todos comunitariamente, pero bueno, se suspendió y hubieron varias chicas que como que lo esperaban, sorteadas y que después no se les pagó. Y todo eso está todo suspendido. Y tampoco se puede como mejorar mucho las viviendas en donde estamos porque está todo muy caro y ahora nos tenemos que fijar si comemos o si arreglamos. El tema del micro también es un lío, así que el tema de arreglar las casas no hayan. La prioridad ahora creo que es comer, que es a lo que llegamos al mes. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, yo soy secretaria, Perónica Quiroga, secretaria del movimiento Evita Huelmayen. Nosotros en este momento tenemos 16 merenderos en el departamento y bueno, estamos pasando por una situación muy grave. Desde diciembre del año pasado no tenemos acceso a la mercadería desde el gobierno para contener a todos estos merenderos, así que bueno, estamos tratando de ir solucionándolo como podemos entre los habitantes del barrio, las familias del barrio, que por medio de donaciones y rifas y estas cuestiones también están un poco conteniendo la ausencia de la mercadería para poder llevar adelante los merenderos. También, como sabemos todos, tenemos una ausencia del Estado en las obras que se ha desfinanciado. En los barrios populares también tenemos problemas de consumo problemático, que también, bueno, el Estado ahí está completamente ausente y nosotros tratamos de contener también todas estas circunstancias. Tenemos otro problema en la provincia, que es que no tenemos, al no tener un espacio físico donde funcione el Ministerio de Capital Humano, también no tenemos dónde llevar el reclamo. Lo único que hemos hecho es acercarnos hasta ANSES y dejar un reclamo ahí para poder llegar a la ministra, pero la situación en realidad es que no tenemos dónde elevar nuestro reclamo para que sea atendido también, ya que desde el gobierno nacional nos dan la negativa, ni siquiera podemos hacerlo desde la provincia. Hola, mi nombre es Mariana García, pertenezco al Movimiento Evita, acá en el barrio damos apoyo escolar, hacemos tardes de niñas con chicas adolescentes que algunas están en el consumo, otras no. Alfabetizamos adultos, hacemos un poco de todo acá en el merendero. Antes hacíamos control de niños sanos, todos los meses venía una médica que se ofrecía al barrio y le hacíamos el control a todos los niños, porque en la sala, como está todo colapsado, nos daban esa oportunidad y ahora los pesamos, los medíamos. Y nada, hay chicos que están con desnutrición y hay otros que están súper bien y sanos. Y acá en el merendero, por ahí jugamos a la pelota, hacemos la murga, y por ahí nos dan el té de todo, dibujamos, escribimos, nos ayudan a hacer las tareas. Y estamos en el merendero Juguetes Perdidos. ¡Gracias!